Muy buenas, ¿qué tal? Aquí estamos para contarte hoy qué es la URL. Sabes que durante el mes de julio estoy contando todos los secretos, trucos o pasos que yo utilizo en LinkedIn como estrategia para alcanzar mis objetivos profesionales. Así que desde ayer día 5 estaré subiendo todos los días vídeos contando esto, qué es lo que hago yo, cómo lo utilizo y cómo a mí me funciona para trabajar. Hay que tener una estrategia clara, aunque en estos primeros vídeos vamos a hablar de cómo tener un perfil optimizado. En el día de hoy vamos a hablar de la URL, del enlace que pones arriba, que es un paso bastante sencillo pero que es un paso absolutamente clave. Así que paso a contarte cómo es el paso que tienes que dar para empezar. La URL es el enlace que tenemos arriba cuando entramos en el perfil y LinkedIn de manera automática pues saca algo como un enlace complejo con nuestro nombre, con números, que no facilita nada los buscadores. Entonces lo primero que debemos hacer cuando creamos nuestro perfil es cambiarlo ya de entrada. Estos son los pasos sencillos que muchísima gente, la mayoría, no hace y facilita varias cosas. Dos principales, primero que cuando alguien te pide que compartas tu perfil, copias y envías un URL y ya vas a ver ahora que es mucho más agradable a la vista y otro de los pasos es que LinkedIn está muy posicionado en Google, posiciona muy bien en Google, por lo tanto vas a facilitar la búsqueda de tu nombre en los motores de búsqueda ¿vale? Entonces fíjate, es esto que tengo aquí arriba ¿vale? Lo que tengo es un hallazgo, Fran Lorenzo Coach, es lo que a mí me interesa poner ahora, podría poner Fran Lorenzo, podría poner, bueno, el nombre que a cada uno le interese en cada momento, que está bien que sea nuestro nombre y a lo mejor pues alguna parte de tu marca profesional que quieras destacar en este momento. Entramos en editar URL en la parte superior, le damos a editar y simplemente nos abre la posibilidad de editar esto que está en el cuadrado. Hay la fuente básica de linkedin.com barra in, no lo vas a poder editar, pero el resto normalmente vas a ver ahora como viene con los numeritos. Entonces aquí puedes editar tú lo que tú consideres oportuno. ¿Qué te recomiendo? Que quites guiones, que quites puntos, que quites todo y que pongas tu nombre. Fran Lorenzo, Natalia González, Raquel López, lo que quieras. Evita acentos, tildes, comas, puntos, evítalo todo. Y si quieres añadir a mayores en un momento puntual porque estratégicamente te interesa tener, pues como en este caso que a mí me interesa tener la palabra coach para posicionar, perfecto. A ver, te aparece una automatizada con un montón de números que no es nada agradable a la vista y de manera personalizada pues va a aparecer así. Esto si lo copias, lo pegas en un currículum, lo pegas en una propuesta de trabajo o lo envías por whatsapp o lo que sea, evidentemente ya está diciendo tu nombre. Es mucho más agradable a la vista. Así que hazlo ya. Es decir, en el momento que crees tu perfil hazlo ya. Me voy a mi perfil, puedo entrar desde yo, el perfil o simplemente pinchando tu nombre y te vas aquí. O sea, está muy visible. Editar URL. Antes de editar URL, si lo cierro, fíjate que aquí ya nos dice, pinchando la interrogante, nos dice, personaliza como ven tu perfil público las personas que no han iniciado sesión y te encuentran gracias a los motores de búsqueda. Esto es fundamental. Es mucho más fácil que alguien busque Fran Lorenzo y que el motor de búsqueda de Google te ayude porque está posicionado en LinkedIn que que alguien busque pues un nombre con números que no existe o que está partido, ¿vale? Así que nada, simplemente pinchas en editar URL. Aquí entra la parte de visibilidad de tu perfil. Estamos hablando de URL, pero vas a poder ver aquí un montón de cosas que puedes hacer de configuración de tu perfil, de cómo lo quieres tener a la vista y todo esto, ¿vale? Entonces, editar URL, pincho el lapicito y aquí me dice algo importante. Tu URL personalizada debe tener entre 3 y 100 caracteres. No uses espacios, símbolos ni caracteres especiales. Bueno, pues ahí pones el nombre que tú quieras, lo modificas y le das a guardar y ya está. Aquí tenemos mi perfil, la URL personalizada. Fíjate que copiar esto y enviarlo es mucho más fácil. Como te dije al principio, todos los días del mes de julio voy a subir un vídeo hablando de tips. Voy a subir vídeos mezclados. Vídeos tan sencillos como el de hoy en el que hablo de la URL que es algo sencillo que puedes hacer en unos segundos. Vídeos también como el cabo de la foto que es un elemento de manera individual bastante simple, pero es fundamental que esté bien hecho y luego lo leeré de partes más importantes para que crees tu estrategia en LinkedIn. Tienes que tener claro cuál es el nicho de mercado, cuál es tu propuesta de valor y cuál es tu cliente al que tienes que dirigir. Porque hay 750 millones de usuarios pero no puedes ir a cañón o a por todos. Tienes que ir hacia esa persona con la que puedes interactuar y con la que os podéis intercambiar valor. Suscríbete por favor, dale a la campanita y así todos los días te llegará este contenido. Muchas gracias por estar por aquí y mañana nos veremos con un vídeo en el que voy a hablar del Social Selling Index que es el parámetro de medida que LinkedIn hace como para indicarte que lo estás haciendo bien en tu capacidad de vender a través de la estrategia que estás llevando a LinkedIn. Muchísimas gracias.